Música La última vez se vieron ella, probando que hablar, cariño de mi amigo Tú no te puedes casar, decías que me amabas, que yo he sido desesperado No puedes casar, decías que me amabas, que yo he sido desesperado No digas que me amabas, que yo he sido desesperado Seguro que viene a despedirme de mí y no me contestó Te robó mi novia feira por mí y mi amor se acabó Que te desviva de despedirme, no me sabes que pasó No sabía que estaba yo y su parte me seguía en la bolsa de su abril Saco una espada y con ella le he asistido Luego se va por la vida ¡Gracias!